¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Tom. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, contar un poco esto, el documental de Jorge Cuello, artista que, como bien decía, un artista de exportación que tenemos aquí en Córdoba y que, bueno, además muy querido por muchas personas, realiza obras muy ligadas a la solidaridad muchas veces y, bueno, hoy se presenta un documental. Contanos un poco de esto. Bueno, este es un documental que lo venimos trabajando a lo largo del año pasado y terminamos de cerrarlo recién este año porque, como bien vos conoces a Jorge Cuello, su producción es tan vasta, digamos, y sus miradas y sus enfoques y su compromiso es tan grande que fue muy difícil, es un personaje que es difícil de abordar para poder tratar de lograr algo que de tal manera lo refleje, ¿no? Claro. Y ese fue el principal eje de este documental, no hacer una biografía en un formato clásico, digamos, de una personalidad que, por supuesto, es totalmente válido, también se forma como tal. Pero sí, la idea fue meternos en la cocina, es decir, meternos en la cocina donde él dibuja con su compañera, mientras él le cocina a veces y estamos trabajando en su computadora y él está pintando, pintando y pintando, produciendo permanentemente. Eso a mí me sorprendió y realmente me sorprendió la capacidad de producción, ¿no? De su obra, de los más diversos aspectos temáticos y también, sobre todo, las cosas a nivel de compromiso. Entonces surgió la idea de hacer este documental. Yo no lo conocí, yo no lo conocí a través de internet. Y yo ya, el año anterior, yo había empezado a realizar un trabajo junto con Daniel Zirama, el músico. Muchos no lo recuerdan, fue una época, un músico muy destacado de Córdoba, que tuvo una banda de rock que se llamó Tambor. Y, bueno, la oportunidad de juntarnos, que fue un trabajo ficcional en el año 1990, nos juntamos acá y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y, bueno, empecemos a hacer un documental desde esta visión, desde la cocina de la obra. Y empezaron a preguntarnos un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué esta obra? ¿Por qué la enfocamos de esta manera? Y, bueno, y surgió uno de los documentales también que se tocó esta noche, que es El Explorado. Bueno, un poco es un diálogo, digamos, un diálogo, en cierta manera, compartido, ¿viste? Y en donde, en cierta manera, los dos expresaron algunas cuestiones en relación al arte y sin abordar directamente, decir, bueno, yo compongo, yo creo mi obra de tal manera, de decir algo, uno infiere, digamos, todo lo que hace acá este personaje. Entonces fue una manera distinta de enfocar un documental. Y dice, bueno, al menos, no sé también que lo diga yo, pero yo a la vez le estoy muy satisfecho con lo logrado. Y esta gimnasia previa que hice con Daniel, le proyecté mi documental a Jorge, a él le encantó. Y le dijo, bueno, vos te propuse que hagamos algo así con vos. Y bueno, y así surgió el cuello ese documental que también presentamos esta noche. Bien, bien. Bien, la invitación está hecha para esta noche en el Cine Club Hugo del Carril. Sí, en el Cine Club Municipal Hugo del Carril, en el lugar San Juan, 49. Bien. Y la hora prevista a las 20.30. Bien, perfecto. ¿Qué te sorprendió? Me decís que no lo conocías a Jorge. Bueno, es un personaje muy particular. Tanto su humor todo el tiempo, ¿no? Con esa alegría que lo caracteriza. ¿Qué fue lo que te sorprendió durante el rodaje o que viste de él? Y que decís, bueno, esto no me lo olvido más de Jorge Cuello. Sí, mira. Primero, por un lado me sorprendió. Muchas veces uno está, uno filma, uno está produciendo cosas que no son de ser realmente persiguiendo un fin, un fin, digamos, comercial, ¿no? Digo, más bien es un enfoque, una visión artística, una visión sobre algún tema, ¿viste? Y bueno, con Jorge me pasó eso. Yo le dije, Jorge, mira, acá no hay un pez. No hay, no podemos. O sea, entonces, bueno, trabajamos como en un equipo re chico, con una productora, yo hice cámara, iluminación y la entrevista, lo cual también permitió acercarme mucho más, digamos, a Jorge. Y decirle a Jorge, bueno, vos decís lo que quieras decir. También me pasa lo que vos tenés para decir, no tanto lo que yo tengo para decir de vos. Entonces, bueno, por eso este documental es muy particular, tiene una estructura, si nos hablamos de lo académico, universitario, del lenguaje audiovisual, diríamos, bueno, es raro. No, no es raro en realidad, pero sí un fin es totalmente reflejarlo a Jorge. Lo que, si tuviera que rescatar algo en esta convivencia, digo, primero, que creo que hemos fundado una misa realmente muy buena, al primer encuentro ya que nos conocíamos siempre, empezamos a coincidir en las búsquedas, ¿no? Esta cosa de realizar la obra más allá de si esta obra va a producir o no dinero, o si va a tener éxito. Tratar algo que sea honesto con nosotros mismos. Claro. Y ese fue el eje principal y la oportunidad de que Jorge lo vio porque a veces emocionaba tanto que diciendo, bueno, Jorge, te hablo dentro de una hora porque no lo hablas. Claro, claro. Entonces, cuando uno se ve reflejado en el otro, me parece que eso tiene una potencia realmente grande y por eso considero que vale la pena ver este documental. Y bueno, fue hecho con mucho corazón, con mucha carga, digamos, como emotiva, digamos, que para mí significó encontrarme con alguien que tenía búsquedas muy similares en cuanto a compromiso, digamos, por lo social, digamos, a compromiso con lo artístico, más allá de la prolijidad, ¿viste? en mi caso, yo si quiero puedo dibujar como Velázquez, pero en el día me quedo con la textura africana. Tremendo. Un poco ese fue el enfoque, digamos, que hizo todo el trabajo y que, bueno, que realmente los invito a verlo, me gustaría mucho que... Esta noche, bien. Aquí en este momento. Bien, hacemos extensivo también el saludo a toda la producción, ¿no? A la población, se llama la población sin independiente, ¿no? Sí, es una productora que justamente trabaja temas con estos enfoques, digamos, de la problemática social, hemos realizado los documentales del VIH, que nos permitió lograr este trabajo muy interesante, digamos, que nos ha hecho la circunción en su momento. Bueno, siempre habrá temas para abordar, Es cierto, estos son los temas que muchas veces son invisibilizados, ¿no? Creo que el objetivo de la población es realmente es hacer visibles las problemáticas, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Totalmente. Mario, hacemos de nuevo entonces la invitación para quienes están escuchando y quieren asistir esta noche. Esta noche, sí, sí. Esta noche a las 20, 30 horas en el Club Municipal de San Juan. 49. Ahí en Córdoba. Perfecto, perfecto. Vamos a dejar esta columna grabada y guardada para poder hacer también la invitación en nuestro canal de YouTube y te agradecemos muchísimo, Mario, por el contacto con nosotros para poder conversar sobre este documental que se viene ahora sobre el gran Jorge Cuello, ¿no? Es un homenaje también, de cierta manera, merecido de Jorge. Claro. Que él, vemos obras, caminamos por acá y vemos obras del Puerto Olado y a veces nos dimensionamos de qué se trata, ¿no? Exactamente, exactamente. Y si lo paso por Luis Fuente y veo ahí un friso pintado, ¿viste? Sí, la terminal, muchos bares, ¿no? La del frente de la terminal, de lo que es la estación de trenes, su oliva, su oliva natal también, que bueno, tiene ahí la... donde pintó su primer cuadro y que después fue tapado... Sí, el año pasado, sí lo recuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, realmente espero, digamos, al menos él se sintió reflejado y es muy importante porque bueno, la cuenta, digamos, que pudimos lograr en cierta manera esos objetivos. Así es. Bueno, perfecto, Mario, te mandamos un abrazo muy grande y nos encontramos esta noche ahí en el Cine Club para poder disfrutar de este documental, este homenaje que se le hace al gran Jorjito Cuello. te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Tom, y muchas gracias por la disposición y por interesarte por estas temas. Por favor. Ahí está, señoras y señores.